Corazón, hola bebé, lamento mucho lo sucedí, pero te amo, mucho te amo, bebé, no ves con nadie, porfa. Hola bebé, ¿cómo has estado? Tal vez no sepas quién habla, o tal vez lo hayas olvidado. Bebé, yo no soy tan mal, bebé, sabes que te amo, salgamos en viernes y abremos de frente. Bebé, igual y le robo un beso a tu boca y déjate creer que soy poca cosa. Bebé, igual y te explico, igual y no entiendes que te necesito. Bebé, igual y te abrazo, con mucha ternura y hago desaparecer. Bebé, igual y te explico, igual y te explico, igual y te explico, igual y te explico. Ya no quieres verme, pero déjame besar de nuevo tu frente. Igual y te explico, volverte a mirar el próximo viernes. Bebé, igual y te explico, igual y te explico, igual y te explico, igual y te explico. Igual y te explico, igual y te explico, igual y te explico, igual y te explico, igual y te explico. Igual y te abrazo, con mucha ternura y hago desaparecer. Bebé, igual y te explico, 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 igual y te explico. En el último viernes En el último viernes En el último viernes